El uso de los tramitadores nuevamente deja a una persona estafada en el distrito de Buenaventura, según lo que nos relata Chirley Riascos Palominos, quien asegura que con el dinero que había guardado buscaba comprar un carro de servicio público en una reconocida firma de autos, lo que requiere de la compra de un cupo, punto donde la mujer presuntamente fue estafada por una tramitadora. Yo con la señora Aura Yanet Torres Gómez, fue que fui a sacar un carro de la Hyundai y me la recomendaron como transmitadora, como que ella vende cupos de carro, luego de eso me exigió que me estaba sacando el cupo, que me estaba sacando el crédito, llamó a las personas del crédito, me llevó los papeles para que se los firmara el crédito, y después de eso me dijo que el crédito ya me lo habían aprobado y que me estaba haciendo los transmites para la licencia y me estaba haciendo los transmites para el vehículo en la Hyundai. Cuando después le pregunté cómo iba el crédito, me dijo que no, que el despocrédito ya le había pagado a la Hyundai el carro y que ahorita mismo ella estaba realizando un proceso para lo de la licencia, que iba a viajar a Guacarí para sacármela por allá más directo. Cuando yo ya le pregunté a ella que a qué hora me tocaba ir a tránsito, que de todas maneras me tocaba firmar, me dijo que estaba hablando con la gerente de tránsito para que fuéramos a las 2 de la tarde que nos habían dado la cita. Cuando llegaron las 2 de la tarde me dijo que no, porque en tránsito ya no había sistema, que en tránsito ya no había energía, que se había ido la energía, y de eso empecé a desconfiar. Fui a la Comepal donde me dijo que me tenía el cupo a mi nombre y en Comepal no tenía ningún cupo a mi nombre. Según las investigaciones realizadas por Shirley Riascos, su platica cogió otro rumbo. A la Dispo Crédito me dijeron que mi crédito era desconocido, que ahí no presentaba ninguna clase de crédito. Llamé a la Hyundai donde ella me decía que me habían comprado ya el carro y me dijeron que en la Hyundai tampoco existía carro a nombre mío. Luego de eso la llamé a ella y le comenté lo que estaba pasando y me dijo que eso era mentira, que eso era mentira. Vine acá al banco donde yo tenía mi dinero, volví y retiré y le volví a entregar dinero a ella. Luego de eso ella cogió y me dijo que no, que no me preocupara, que eso era mentira, que ella me iba a solucionar el carro. Después me dijo que me iba a dar unos intereses sobre mi plata y yo le dije a ella que yo no tenía nada que ver con intereses porque yo nunca le presté a ella plata con interés. Yo lo que quería era que ella me sacara el taxi. Sus investigaciones solo le hacen dar cuenta que cayó en manos de estafadores presuntamente. La asesoré y me dijo que no, que eso era un, que hablara seriamente con ella porque eso era algo muy raro. Luego de eso ella quedó a devolverme el dinero y me tiene que hoy que mañana, que hoy que mañana. Ayer estuve en la, me dijo que me dio un cheque por 20 millones 600, fui a la vivienda donde ella tiene la cuenta y la llamaron de la vivienda para realizarme el cheque y ella dio la orden que no me lo entregaran porque ella sabía que iba a beber conmigo acá en la fiscalía para entregarme la suma de dinero que me tiene. Era desde las 2 de la tarde y esperé hasta las 7 de la noche. Luego me dirigí a la casa donde ella vive y allí en la casa de ella apenas lo vio, se escondió, cerró puerta, apagó bombillo, el marido se volvió en el carro y ella se salió por detrás con los hijos. Hasta ahora que no sé ninguna clase de paradero de ella. Cirley Riascos acudió a las instalaciones de la fiscalía para instaurar una demanda en contra de su presunta estafadora. Al mismo tiempo envía un mensaje para que otras personas no tengan que vivir esta historia. Que la distinguen a ella, doña Yane, que por favor no caigan en esas trampas que yo acabo de caer. Que así como me roba a mí, le roba a muchísimas personas más. Y que lo que es en la Kia, en la Hyundai y en la Chevrolet, que la conocen a ella, que por favor le investiguen bien todo lo que ella está haciendo porque los compromete a ellos que son una empresa de cadena. Por este caso, las autoridades entran a realizar una investigación a la cadena de carros que recomendó a que Cirley Riascos acudiera a los servicios de la denunciada.